Amigos de Yo Influyo, ¿cómo están? Bien, pues me gustaría que reflexionáramos sobre la educación. En la educación siempre tenemos un intercambio entre un docente y un dicente, un maestro y un alumno. Y aquí tendríamos que darnos cuenta de que el maestro, si es profesional, tiene que tener unos objetivos generales, o sea, una meta a la que quiere llegar después de un proceso determinado, después de unas sesiones, después de unos encuentros, después de unas conversaciones, después de haber sugerido y de haber presentado unos contenidos y de haber visto cómo se van asimilando. Pero también hay unos objetivos particulares, porque precisamente la educación es muy personalizada. Entonces, en un aula, en un grupo, con muchos alumnos, a los que se tiene una meta a la que se va a llegar, que son los objetivos generales, tiene que haber también unos objetivos particulares. Unos objetivos particulares que se van singularizando en cada persona. Y aquí tenemos también que ver la aportación del educando, del dicente. Él o ella tienen que querer llegar a esa meta general, pero también a realizar esos objetivos particulares. Y para realizar esos objetivos particulares, se requiere ese interés, ese esfuerzo personal, también esa creatividad para ver cómo se va a realizar. Y cada uno lo va realizando, cada alumno lo va realizando, pues de acuerdo a su personalidad, de acuerdo a sus intereses, de acuerdo a su imaginación, en fin, de acuerdo a muchas particularidades, incluso a ciertos elementos que se van presentando en esos días y que puede aprovechar y que puede serenamente pensar por qué se me presentaron en este momento, qué debo yo aprender de ellos, cómo tengo que aplicarlos, cómo tengo que aprovecharlos, no pensar que son distractores, sino al contrario, asumirlos. Bueno, todo eso hace posible que esos objetivos particulares sean como el incentivo para la propia autoeducación. Entonces es muy bonito pensar que se van encontrando esas inteligencias y esas voluntades para alcanzar esa meta común. Y ahí también vamos viendo que esa meta común se alcanza, pero también respetando la personalidad de cada uno de los educandos. Y eso es propiamente lo que se desea en la educación, en el proceso educativo. Unas metas y un respeto al modo de ser de cada uno. Pero ese respeto a cada uno tiene que llevar a que cada uno mejore, crezca y que esté dispuesto a otros objetivos generales y después realizarlos con unos objetivos particulares. Bueno, amigos, pues esto tanto en el salón de clase como en la casa, como en otras actividades, puede ayudarnos mucho a esos encuentros de mejora. Para ello influyo, Ana Tere López de Yergo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!